Un tema, muchas cosas, con mi mamá. Nadie está aquí para verla, nadie está aquí para ayudarla. Tienen que entender que es una señora de 92 años y que de repente tiene sus descompensaciones. Mi mamá desde entonces ya no camina, está en una silla de ruedas. Caso es que tuvo un tema con la presión. Nadie está aquí para verla, nadie está aquí para ayudarla. ¿Para cuando ella está triste? Silvia Pinal, de 92 años de edad, ha experimentado altibajos en su salud a lo largo de este 2023, incluyendo un episodio muy delicado de la enfermedad mundial. Esta la llevó al hospital y estuvo muy delicada. A pesar de ello, la famosa actriz ha logrado superar cada contratiempo y mantenerse fuerte a pesar de su edad. Sin embargo, en las últimas horas, distintos medios de comunicación han informado que la salud de Silvia Pinal está en un estado muy, muy delicado. Ante esta noticia, su hija Silvia Pasquale, en una entrevista exclusiva para el programa de primera mano, aclaró la situación, asegurando que su madre se encuentre en perfecto estado de salud. No obstante, admitió que han optado por mantener a la Pinal, en casa resguardada de los fuertes fríos, que se viven en todo el país para que así eviten cualquier posible complicación. Ella agregó que hay cuidados adicionales que están tomando para garantizar el bienestar de Silvia Pinal. Y es que distintos medios de comunicación empezaron a decir que estaba incluso en el hospital conectada a oxígeno. Pero ahora Silvia Pasquale lo aclara todo. Además, en la entrevista platicó cuáles son sus planes para estas próximas fechas decembrinas y de año nuevo. Ella platicó que tendrá una cena tranquila, con amigos, con familia y por supuesto con su mamá, porque obviamente no la va a dejar solita. Silvia Pinal, sin duda alguna, este año en particular, ha demostrado una valentía y fortaleza inigualables. Inigualables, literalmente admirables al superar obstáculos y mantenerse firme. A lo largo del año, Silvia Pinal ha tenido desafíos de salud que han generado muchísima preocupación. Sin embargo, la actriz ha decidido no dejarse vencer y ha reaparecido en varias ocasiones para aclarar todos los rumores de salud. Aunque eso sí, muchos han salido completamente haciendo lo contrario, pues hemos visto en varias ocasiones como Silvia Pinal ha estado muy muy malita y hasta se ha pedido a la familia Guzmán que por favor ya no la saquen. Recordemos que incluso en varios eventos a Silvia Pinal la vimos ya en silla de ruedas sin poder hablar y sin poder moverse. Lo que muchos calificaron que Silvia Pinal ya iba, como si fuera un bulto. Ahora ha generado mucha incertidumbre que Silvia Pinal ya no apareció en varios eventos públicos. Sin embargo, Silvia Paz que le explicó que se debe al clima tan fuerte que tenemos en el país, pues hemos visto que en la mañana hace calorcito, pero está haciendo un viento bastante fuerte en varias partes del país y esto por supuesto le hace mucho mal, no solamente a la gente de edad avanzada, sino a cualquiera de nosotros. Vaya preocupación que nos dio en este mes de diciembre cuando empiezan a salir varias noticias diciendo que la conocidísima Silvia Pinal ya estaba en sus últimos días. Cuando leímos eso fue como de no puede ser esta diva del cine de oro mexicano, o sea, cómo puede ser posible, pero afortunadamente salió Silvia Pazquel al rescate, aclararlo todo. Y pues sí hemos visto que a lo largo de este 2023 nos hemos llevado varias arrancadas de suspiros de aliento, porque definitivamente sí como que nos llegan noticias de un momento a otro que ya no sabemos a quién creerle. Definitivamente esto es lo que deben de hacer las figuras públicas, pues prácticamente es su trabajo salir a aclarar estas noticias para que los fanáticos no estén preocupados, para que otros medios de comunicación no anden inventando y se anden aprovechando de una simple noticia, un rumorcito. Como lo pudimos ver, en varias ocasiones Silvia Pinal causó mucha sorpresa, mucha polémica y sobre todo preocupación cuando la vimos ya en un estado que muchos llamaron ya demacrado, en un estado que decían ya dejen a la pobre viejita estar en su casa disfrutando de simplemente ver la tele, ver alguna telenovela y listo. En varias ocasiones vimos en varios eventos a Silvia Pinal ya así, en una silla de ruedas, sin poder moverse, sin hablar, incluso en unos lo vimos como su ojito ya como que medio cerradito y las personas sí señalaron bastante a la familia de estarse aprovechando de esta imagen tal vez para generar views, para generar me gusta, generar de ay pobrecita vamos a ponerle like, ay pobrecita vamos a donarle algo de dinero o algo porque a estos extremos ha llegado la gente. Sin embargo Silvia Pazquel al ver todas estas noticias habló con distintos programas de televisión, entre ellos el programa de primera mano y habló acerca de su madre diciendo ella está bien, ahorita no la sacamos, hace mucho frío. De igual manera compartió que por estos climas que tenemos en el país que ya definitivamente no sabemos qué va a pasar. Cuando a muchos de nosotros habíamos visto que en diciembre lloviera, de un momento a otro está el solecito bien calientito, bien apapachador y de repente se siente el airecito de que tápate por favor. Ya sabíamos que en estas fechas antes de pues todo el cambio climático y demás era de gorro, bufanda, guantes, de que o sea los niños no vayan a la escuela y ahorita hemos visto que en muchas de estas fechas este año sin duda alguna fue de los más calurosos donde el calor estaba de que o sea sofocante en muchas partes del país y ahora vemos que está haciendo un frío de aquellos que si es guárdate de que no quieres salir de que ese cobertor del tigre ya está más de que ya lávenlo pero tú no te lo quieres quitar, no te quieres ni bañar porque te cala hasta lo más profundo de tu ser y por esto a Silvia Pinal al igual que a muchos adultos mayores no la quieren sacar pues dicen para qué la exponemos, para qué la sacamos con gorro, bufanda, 50 suéteres si por un airecito que simplemente le dé en la naricita, en el rostro, en las manitas, en alguna parte de su cuerpo nos la va a echar para atrás, ahorita ya hemos visto que las enfermedades se pueden complicar bastante muchas personas se complican a sí mismas automedicándose, cosa que es algo de verdad imperdonable esto ya es, o sea tenemos farmacias con consultas médicas gratuitas, consultas médicas baratísimas casi casi 3 a la vuelta del skin entonces ya es de no puedes automedicarte nunca y esto es lo que quieren evitar con Silvia Pinal pues obviamente ya es un adulto mayor ya tiene 92 años de edad y lo que menos quieren es que ella esté tomando medicina que ya le conecten esto, que le pongan suero, que le pongan, o sea déjenla simplemente estar en su casita tranquila y justamente subieron este video donde se ve a la señora muy elegante disfrutando con varias amigas en un restaurantito pero si vemos esto es en el día, donde hay solecito, donde está tranquilito y de todos modos vemos que todas traen sus buenas chamarritas están tomando un cafecito caliente, echando chismecito a gusto y pues si vemos a Silvia Pinal muy entretenida, muy fabulosa como siempre o sea, vean eso, que quisiéramos nosotros en nuestra adolescencia en nuestra adultez tener ese glamour, esa belleza de Silvia que, o sea doña Silvia Pinal, en qué momento se convirtió en una señora de las lomas que bueno, ella siempre ha sido una señora de las lomas, pero así de fabulosa, así de increíble definitivamente no es la misma de hace muchísimos años al igual que muchos de nosotros decimos, o sea, ¿dónde quedó esta Silvia Pinal? todos nosotros cambiamos con el tiempo, a todos nos pasan cosas, complicaciones, estados de salud buenos, malos, otros mejores, otros no tanto pero definitivamente el simple hecho de que la veamos todavía bien maquilladita con sus aretes suavirito, o sea un aplauso, definitivamente nos da muchísimo gusto ver a doña Silvia Pinal y vemos que sí, no la están sacando a eventos grandes porque obviamente estos, al estar con tanta gente se produce mucho calorcito humano pero ya salte, en ese transcurso de la entrada al carro pueden suceder muchísimas cosas entonces para evitar todo esto simplemente la sacan cuando ella quiere cuando se requiere que ella dice pues hoy, hoy está bonito el clima adelante y así es como se debe hacer todos hay que cuidarnos del friecito porque obviamente no queremos empezar este 2024 así con las nariz con la cara ya no vuelve para nada empezamos este año 2024 con la mejor actitud con los mejores deseos pero ustedes ¿qué opinan? platíquenme aquí abajo en los comentarios ¿qué piensan? ¿qué sienten? ¿qué opinan? todo con mucho respeto nosotros nos vemos muy prontito con otro video bye